Hola amigas y amigos de Forum Sport, hoy os presentamos una serie de 7 vídeos para trabajar todo el cuerpo después de las super vacaciones. Vamos a trabajar con material, es decir, con gomas, con pesas y también con una cuerda para trabajar la parte más cardiovascular. Así que sin más, empezamos con el primer vídeo que va a constar de 3 ejercicios para trabajar todo el cuerpo. ¡Vamos!